3 horas muy bien aprovechadas. Los jóvenes del equipo de natación Atlético PZ recibieron una clínica con el experimentado entrenador de natación Federico Rossi. El argentino hizo una escala en Pérez Celedón antes de continuar su destino hacia Cotobrus y pudo compartir su experiencia con el talento del Valle de El General. Los deportistas argentinos tienen muy incorporado el tema de lo altitudinal porque nosotros trabajamos mucho los entrenadores. Por ahí exageramos un poco para el otro lado, pero es algo que en general es una característica de la sociedad de los países del Caribe que entiendo yo tienen que trabajar un poco más. La buena relación entre la asociación de natación de Cotobrus con el Atlético PZ abrieron la oportunidad. En el caso de Federico Rossi, él viene a dar una capacitación a Zambito. Va a estar tres días en Zambito y como ahí tenemos unas alianzas entre el equipo de Zambito y nosotros, pues hablamos con el entrenador que lo trae y se nos facilitó el poderlo también tener acá en Pérez Celedón por unas horitas. Bueno, con Federico, Federico Rossi, de hace años atrás, lo que es en pandemia, tuve unas capacitaciones de manera virtual en una plataforma que se llama GC, muy importante en Sudamérica, verdad, de capacitaciones. Ahí fue donde conocí al profesor dándome clases. Rossi explicó las etapas que según su experiencia marcan el proceso de los atletas. Cuatro etapas, digamos, el entrenamiento deportivo. La primera etapa se llama instrucción básica. De ahí se pasa a una segunda etapa que se llama entrenamiento básico. Hay una tercera etapa que se llama entrenamiento especializado y una cuarta etapa que es alto rendimiento. Entonces, transitar cada una de esas etapas es justamente lo que hace a un proceso. Como decís vos, los chicos están en este momento, se encuentra en la primera etapa de instrucción básica. Tienen que aprender el dominio de, básicamente, la técnica de los cuatro estilos. Cuatro estilos, vueltas, alargadas, llegadas, todo lo que tiene que ver con los fundamentos técnicos generales. El entrenador fue contundente con un tema. Y es que no se puede pedir buenos resultados sin apoyo económico a las disciplinas deportivas. No es lo mismo crecer en un medio facilitado que crecer en un medio donde no tenés las condiciones para poder desarrollarte. Y si no tenés las condiciones para poder desarrollarte, por supuesto que vas a manifestar falencia en tu preparación. Entonces sería muy hipócrita decir que es exactamente lo mismo desarrollarte cuando tenés condiciones básicas y cuando no las tenés. A veces en un deporte como la natación participaron más de 100 países ahora en el campeonato mundial de Budapest y solamente 18 países pudieron conseguir medallas. Cuando vos te ponés a ver los países, a su vez son potencias mundiales económicas. En el deporte no hay magia. En el deporte necesitas desarrollo económico, necesitas desarrollo a nivel infraestructura, necesitas desarrollo a nivel logístico. Hoy, por ejemplo, me enteré que en la natación de Costa Rica no fue a participar en los Juegos Bolivarianos porque no había presupuesto. O sea, la selección de Costa Rica no fue a participar en los Juegos Bolivarianos. Y no es lo mismo competir que no competir porque los rivales de todos estos chicos en este momento están compitiendo. Y ellos no, ellos están acá viendo por internet los resultados de sus rivales. Entonces, el que crea que es lo mismo, está equivocado, no es lo mismo. Se necesita un mínimo, un mínimo de desarrollo en todo aspecto. Un gran lujo para los atletas de natación de Pérez Celedón, que contaron por unas horas con la experiencia del argentino Federico Rossi.